Gloria al Señor Jesús, Aleluya. Vamos a la Palabra de Dios en San Juan, capítulo 5, versículo 39, adelante, amén. Gloria al Señor, ¿qué nos va a decir el Señor que hagamos? ¿Qué le dijo al pueblo judío que haga? Eso mismo también es para nosotros si queremos ser salvos, amén. Aleluya. Yo quiero más. Ahora su Biblia. Rapiditos, como su lado de Cristo, a ver. Los que ya levantan su Biblia, los que ya encontraron, levanta. Subible, subible. Levanta. Aleluya. Los Toyata. La mitad menos, la mitad encontró y lo resto. Aleluya. Y ahorita le pregunto a alguien que lo lea. A ver si verdaderamente ya lo encontró, porque algunos pueden levantar la Biblia sin haberlo encontrado. Aleluya. ¿Quién vive? Todo eso hay. Si yo no lo encuentro, yo no puedo levantar la Biblia porque todavía no lo he encontrado. El pastor está diciendo que el que encontró, levanta su Biblia. Pero para demostrarle al pastor, que yo soy un soldado bien despierto, o despierta, levanto la Biblia. Pero no la encontraron. Y si el pastor le dice, a ver, lealo. Ven para acá, para leal. ¿Qué le va a decir al pastor? Perdóneme, pastor. Yo escuché que usted dijo que levanté la Biblia. Aleluya. ¿Quién vive? Todo eso hay. Todo eso hay. Usted levanta la Biblia cuando ya lo encontró. Escuche bien lo que el pastor dice. Usted no escuche lo que el pastor dice. Yo no estoy diciendo que levante la Biblia. Estoy diciendo que el que encontró la cita bíblica, la levante. Y el pastor puede llamar a alguien del que levantó. A ver, léame, ¿qué dice ahí? Y si usted no lo ha encontrado, ¿quién vive? Aleluya. Ya su nombre. El pastor conoce a sus ovejas. Y sus ovejas le siguen. Aunque sean medio ciegos, pero le siguen a su pastor. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de su pastor. Así de sencillo. Ya su nombre. Pero en las ovejas hay de todo. Vamos a leer. En San Juan, capítulo 6, versículo 39 delante. La palabra de Dios dice así. Escuriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Gloria al Señor. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene de Dios único. No penséis que voy a acusar o delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creíais a Moisés, me creíais a mí. Porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Aleluya. ¿Quién vive? Oremos. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En piedad y misericordia ayudo al Señor a entender y comprender esa vida de lo alto. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aumenta en la fe, Señor. Alimenta nuestras almas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y reaprendo demonios, reaprendo el Espíritu. Amén, no salga el Espíritu perdón, no salga el Espíritu perdón, no salga. En el nombre del Señor Jesús, amén, y gloria a Dios. Aleluya, tome asiento. Tome su asiento, amén. Aleluya, aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es para examinarnos nosotros mismos, ¿ya? Para examinarnos cómo estamos en la presencia de Dios. Para que no nos vaya a suceder lo que le sucedió a los judíos. Los judíos creían en Dios. Eran celosos de la cosa de Dios. Aleluya, que me digan. Ellos creían en Dios, pero no andaban como Dios dice que ande. Así es así. Y conocían a Moisés, conocían a Abraham, conocían a los profetas, pero no hacían. Los profetas escribieron que una mujer virgen iba a dar a luz a un niño y se llamaría Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando nació Jesucristo, ¿no creyeron? ¿Quién vive? Sí, Señor. Ellos tenían la ley, pero decían ser hijo de Moisés. ¿Quién vive? Sí, Señor. Por eso el Señor Jesús al último le dice, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios del cielo? Amén. No hay que buscar nuestra propia gloria. Así Dios haga maravillas con nosotros. Tenemos que saber que nosotros no somos nada. ¿Ya? Y cada vez vivir más en el temor de Dios. Más Dios te usa, más me humillo a Dios. Y más reconozco que el que hace la hora es Dios, no la persona. ¿Quién vive? Los judíos predicaban, predicaban bonito para hacer oídos y buscar su propia gloria. Para que los engrandezcan. Y el que quiere ser salvo, eso no tiene que buscar. ¿Quién vive? El Señor Jesucristo dice, si hacéis todo lo que yo os digo, venís a ser siervos inútiles. Amén. Usted crea en eso. Y a Dios lo puede utilizar grandemente, pero usted sepa que es un siervo inútil. No porque lo dice el pastor Córdoba, sino porque le dice Dios. Amén. Porque él quiere librarlo de la vanagloria. El diablo, ¿por qué es diablo? Por vanaglorios. Por querer ser mejor que los demás. Y en la Biblia, todo el que quiso ser mejor que los demás, se han caído. Pero el que quiso ser mejor que los demás, se le metió el diablo. Pablo pensó que era mejor que los demás. Le vino una enfermedad. Y él oraba. Y Dios le dijo, bástate con mi gracia. Gloria a Jesús. Y Pablo reconoce, esto me ha acontecido porque me he engrandecido por las revelaciones que Dios me dio. O sea, se creyó mejor. Usted, Dios, lo puede usar grandemente. No se crea mejor. Tenga cuidado. Y mucho más cuando lo utiliza Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros? Le gustaban que hablen bien de ellos, del pueblo judío. Gloria al Señor. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hay que buscar la gloria que viene del Dios único. Que Dios te diga a otros. Este es mi siervo. Esa es la gloria que viene del cielo. Esa es la gloria que le viene al Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¿Quién vive? A él oír. Dios dio testimonio. Ahí está, Juan Bautista, el más grande profeta. Pero no habló de Juan Bautista. Habló de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¿A quién le debemos de oír? Al Señor Jesucristo. ¿Y a su nombre? Aleluya. Dice, no penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa. Hay quien os acusa. Y aquí habla de Moisés. Ahora ya no solamente de Moisés. ¿Quién le va a acusar? La palabra que escuchó. Jesús dice, yo no he venido para condenar al mundo. Sino para salvar al mundo. El que oye mi palabra y no la guarda. Así como los judíos no guardaban la palabra de Dios. El que oye mi palabra y no la guarda. Yo no le acuso. Ni le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo. Usted también no acusa a nadie. Ni juzgue a nadie. Si Dios no juzgó a nadie. Entonces nosotros ¿por qué vamos a juzgar? Pues la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Mira la viga de tus ojos. Primero, después, abre tu boca. Ya su nombre. Aleluya. Eso hay que tener cuidado. A veces acusamos. Hablamos cosas que no convienen. Y entramos a veces en palabras ociosas. El apóstol Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a su nombre. A su nombre. Por ahí vino la semana pasada una hermana a acusar a otra hermana que se ocupa de hablar de ella. Quedó bloqueada. Para ver. Y hoy día entraban. Y sí reconoce que sí habló. Porque alguien le dijo así y así. Y ella creyó. Ahí está el problema. No se habla. No se habla. Si usted tiene algo que ve que una hermana o hermana está haciendo algo que no está conforme la Biblia. Para eso usted tiene un pastor. Un dirigente. No está el pastor, pero hay un dirigente. A ese dirigente usted tiene que acudir. Que a mí me ven. No tiene que acudir al que sale por la puerta. Se va usted murmurando. ¿Qué es eso? Esos son chismes. Esos son chismes. Y la otra persona le escucha como si esa fuera su pastor o su dirigente. Si usted quiere ser salvo, sabe que hermano o hermana, yo no soy Dios, ni pastor, ni el dirigente. Va y usted hable con el pastor. Así es, así. Entonces usted defiende su salvación. Usted le comienza a escuchar y también a hablar. Usted está matando su salvación. ¿Quién vive? No se está santificando. El Señor Jesús dice, el que es santo, santifíquese más. ¿Y cuándo se santifica más? Cuando usted evita las conversaciones ociosas, las malas conversaciones. Por eso Pablo dice, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y luego dice, velar debidamente porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro le digo. Esas son las personas que no conocen a Dios. Se ponen a hablar cosas que no convienen. Una le acusa a otra de otra hermana que no está ahí. Y se ponen a hablar. En vez de decir, sabe que hermana, yo no puedo escucharle. Vaya usted, hable al pastor o al dirigente. Primeramente usted ahí está respetando a Dios y está respetando al pastor. Usted le comienza a escuchar, usted se está poniendo por dirigente o por pastor o por Dios. Usted no escuche esas cosas. ¿Qué me ven? Libre su alma. Y líbrese de ser chismoso y chismosa. Porque Dios condena a eso. O no condena a eso. Lea el libro de Proverbios. Ahí está los chismos. ¿Qué habla de los chismos? Y haga lo que Proverbios dice. A mí me viene a decir alguien de una hermana o hermana. Yo no la escucho. Acá la escucho porque yo soy el pastor. Y tengo que ver cuál es el caso. ¿Quién me ve? Si no, yo no la escucho. Antes hablaban cuando yo no era pastora, era un dirigente. Me querían hablar a mí. Hable usted con el pastor. ¿Quién me ve? Por ahí dos hermanos. Hermanos, hermano, acompáñenme al mercado. Voy con la hermana tal a comprar flores. Hable usted con el dirigente. Si el dirigente te dice que sí les acompaño, yo les acompaño. El dirigente dice que no, yo no voy. Ese es el respeto. De eso se agrada a Dios. Eso he hecho yo cuando era miembro, colaborador. No le faltaba el respeto al dirigente, nada. Así no está el pastor, pero había uno que quedaba ahí como dirigente. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloración. Aleluya. Entonces, lo que dice el Señor Jesucristo. No penséis que voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Aleluya. Ellos tenéis la esperanza en Moisés. Él los acusa. ¿A dónde los acusa? En sus escritos. Gloración. ¿Quién me ve? Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí. Aleluya. Porque de mí escribe él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? ¿Usted quiere ser salvo? Crea los escritos de Moisés. Crea los escritos del Señor Jesucristo. Crea los escritos de los profetas. Y sálvese. Y crea lo que el pastor le dice sobre la palabra de Dios. ¿Usted se salva? ¿Quién vive? Si usted no hace eso, ¿cómo se va a salvar? ¿Ya su nombre? De repente se salva porque aceptó a Jesucristo, pero se salva feo. Se salva como dice en Salmos 32, versículo 8 adelante. ¿Qué dice ahí? Fijaré mis ojos sobre ti. ¿Ya? Fijaré mis ojos. Usted te voy a escoger para que seas salvo. ¿Quién vive? En ti pondré mis ojos. Para que conozcas el camino por donde debes de andar. ¿Cuál es ese camino? ¿Jesucristo? El que camina en este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Hay una promesa. Y a veces torpeza. Y luego dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. No está hablándole Dios a un pueblo que no conoce la Biblia. Está hablándole al pueblo que conoce la Biblia. A ese le dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Lees la Biblia, pero no la entiendes. Eso pasó con Israel. Y luego le dice, bueno, pues tienen que jalarlo con cabrestro, porque si no, no se acercan a su Señor. Esa es la disciplina que a veces el Señor pone, para que finalmente te salves con disciplina. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Pues el Señor dice, hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor. Porque al que ama, Dios lo disciplina. ¿Para qué lo disciplina? Para que no sea como el burro, como el caballo. Aleluya. Y luego Salmos 32, aleluya, 10 adelante ese, habrá muchos dolores para el impío. ¿Cuál es el impío? El que conoce a Dios. Ahí no está hablando de los que no conocen a Dios, de los mundanos, no. Está hablando de personas que conocen la Biblia y hablan de Dios, Dios, pero anda como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Y ese que anda como el burro, como el caballo, sin entendimiento, Dios le disciplina. Y eso viene en dolores. ¿Y por qué le viene en dolores? Porque como no entiende, caen en piedad. Pues se dice, habrá muchos dolores para el impío. ¿Quién vive? ¿Y por qué viene en dolores? Porque Dios quiere salvarlo. ¿Quién vive? Por ahí se ha muerto una persona. Años enfermo. Se ha muerto recién. Joven, todavía no de mucha edad. ¿Quién vive? Ya. ¿Por qué se ha muerto? Porque ya, siendo miembro de esta iglesia, cometió un error terrible. Un pecado que así, ni el mundano lo hace. Falta de misericordia, falta de amor a su prójimo. Según dicen, había un terreno por ahí abandonado. Entonces lo toma este hermano, no sé cómo lo tomó. Y lo dejó ahí, estaba abandonado ese terreno. Pero por ahí un católico, se le ocurrió y sembró arroz en ese terreno abandonado. Ahora, Señor, aleluya. Y ya, cuando ya está el arroz ya crecido, todo bonito, va el hermano, que ya se murió también. Y le dice, este es mi terreno para el Señor. Sin documentos y nada, simplemente es mi terreno. Porque él había tomado ese terreno para él, pero no lo sembraba nada. Y los otros sabían que ese terreno estaba botado. Y lo sembró el católico. Y el católico, bueno, le aceptó y le dijo, mira, hermano. Sabía que era hermano. Reconozco que he hecho lo malo. He sembrado en tu terreno. Pero déjame cosechar y yo te voy a pagar el arriendo. Déjame que coseche el arroz y te voy a pagar el arriendo. Y se pusieron a discutir, no sé qué más hicieron. Y quedaron como enemigos. El arroz siguió creciendo, creciendo. Y ya cuando estaba para secar, el hermano que ya se murió, fue y le metió fuego. Mire qué clase de hermano. Como el burro, pues. Le mete fuego al arroz que había sembrado el católico. Cuando el católico le pidió misericordia, se humilló. Hermano, yo te voy a pagar, perdóname. Déjame que coseche el arroz y yo te voy a pagar. Y no tuvo misericordia. Y cuando el arroz estaba para cosecharlo, fue y le metió fuego. Se lo quemó. Aleluya. El católico lo amenazó. Lo que como. Ignora las cosas de Dios. Ya dijo, me has quemado mi arroz. Ahora, Señor, espérate de lo que te va a venir, le dijo. ¿Qué le vino? Unos granos por el cuerpo, todo su cuerpo. Y ha estado años así. Años. Y esta semana creo que ya trae su carne que ya murió. Y ha muerto con ese pecado. Y ese pecado un día va a salir arriba. Porque él desde ahí ya no vino más acá. Desde que le quemó el arroz ya no vino. Ese no conoce a Dios. Ahí tenía que ver venido. ¿Sabe qué, pastor? Esto me ha pasado. Pero no conoce a Dios. No sabe ni a dónde está. ¿Quién me ve? Simplemente optó por no venir. Y no vino. Y ha estado sufriendo tiempo y sufriendo con llagas en el cuerpo. Todo su cuerpo ha llegado. Y la semana pasada ya ha muerto. ¿Ya su nombre? Aleluya. Ha muerto. Y creo que antes de morir, ya cuando sabía que iba a morir, por ahí ha invitado a un diácono. No sé qué diácono habrá ido. Alguien a peoración sin saber quién era. Casiamente yo mismo lo podía oír, mandaba al diácono. Dora, señor, ha ido. Es por allá, por tú, como es por ahí, cree que es. Dora, señor. Y le ha orado. Y después se murió. Dora, señor. Pero no ha confesado su pecado. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, recibirá misericordia de parte de Dios. Más el que los encubre, no prosperará. ¿Ya su nombre? Y la Biblia dice, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Porque de repente, yo digo la Biblia dice, pero la Biblia no dice, hay que ver. Timoteo. Aleluya. Primero de Timoteo, capítulo 5. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. A ver qué dice la Escritura. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Mateo, ¿qué le dije? Primero de Timoteo 5, 23, adelante. Dice así. Bueno, veinticuatro. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubren después. Así mismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿A quién vive? ¿A quién vive? Algunos sus pecados. Aleluya. Dios no se le harán patentes antes de que vengan a juicio. ¿Cuándo viene a juicio? Cuando se mueren. Antes que se muera confesó al pastor sus pecados y el pastor oró y Dios le perdona. Y si no le confesó al pastor, no hay perdón. Sigue con su pecado. Sigue con su pecado. Aleluya. ¿Quién vive? Pero es que ya oré. Pero si está muerto en pecados. Un pecado no puede... Un muerto no puede recitar a otro muerto. Está en pecado. Está muerto. Su oración no llega. Tiene que haber alguien que ore por usted así como para que se convierta. Usted no oró para convertirse solo. Usted tuvo que haber alguien que le predicó y le oró para que Dios le perdone el pecado. ¿Está escuchando? Así también. Usted aceptó a Cristo, se bautizó, pero pecó nuevamente. Tiene que haber alguien autorizado por el pastor para que Dios perdone sus pecados. ¿Ya es su nombre? Así son las cosas. Y se muere con el pecado. Se va con el pecado. Es lo que dice acá. Algunos, los pecados van a aparecer antes que vengan al juicio. Quiere decir antes que se mueran. ¿Ya? Porque la verdad dice que después de la muerte viene el juicio o no. Ya se murió. Ahí viene el juicio. Ahí en ese instante. Ya. Algunos, sus pecados van a ser manifiestos antes de que vengan al juicio. Antes de que se mueran. Y a otros después, eso que después, ese murió, cometió un pecado. Estando en el evangelio y se murió en el pecado. Ese pecado va a salir acá. Eso es lo que dice Pablo. ¿Quién vive? Eso es lo que uno tiene que tener cuidado. ¿Ya? Bastante cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero sufrimos, caminos de muerte. Y cuando uno se pierde, lamentablemente, toda esa familia se pierde. Su hija de esa persona, prácticamente está expulsada de la iglesia. Fue miembra del coro de jóvenes. Oye, cometió unos errores que no tienen perdón. Habló mal de un pastor. ¿Ya? Y eso no tiene perdón. Está blasfemando. Viendo que Dios utiliza al pastor Milado de Sanidad del Espíritu Santo ahí. Y habló mal del pastor. ¿Por qué? Porque se dejó envenenar por una mujercilla que tenía espíritu de ramera. ¿Ya su nombre? Aleluya. Y es hija del que se ha muerto. Y está expulsada. Viene, quiere llorar, viene. Dios no puede ser nada. Dios no puede ser más que Dios. A mí me dice la Biblia que hay pecado, que ya no tiene perdón. Ya no hay perdón. Es la blasfemia. ¿Quién vive? Y la Biblia me dice que no ore por ese pecado. En primera de Juan está, capítulo 5. Ahí habla. Hay pecados que sí tienen perdón. Por eso te pido que ores. Pero hay pecados que no tienen perdón. No ores por ese pecado. Ora por el pecado que sí tiene perdón. ¿Quién vive? Y Dios le dará vida. Ahora, Señor. Ese hermano hizo una cosa pero terrible. Incendiarle su arroz al incrédulo. En vez de darle un buen testimonio de que el cristiano es, pues, al menos pacífico. Que el cristiano no hace cosas malas. Que el cristiano es negado. Y que tiene amor para su prójimo. Y encima ese terreno no era de él. Él lo había tomado del Estado. Estaba abandonado. Y no lo sembraba. Y como no lo sembraba, el otro también sabía que era del Estado. Equivocándose. Que el otro ya lo había tomado. Va y siembra arroz. Y el otro va y reclama. El que sembra arroz se conoce. Y le dice, perdóname. Te voy a pagar. Y un poquito más. Creo que hasta le lloraba el católico. Perdóname. Te voy a pagar. Pero déjame que coseche mi arroz. Déjame cosechar. Yo te pago y te devuelvo tu terreno. Tú dices que es tuyo. Te lo dejo. Que me vean. ¿Y qué hizo? Se lo incendió. Imagínense. ¿Qué clase cristiana es ese? Aleluya, gloria a Dios. Y haciendo eso. Y ahí nunca más vino porque Dios lo desechó. Siempre le digo, para que vengas siempre a la iglesia. Porque todavía Dios no te desechó. Pero si ya dejas de venir. Olvídate. Porque ya Dios te desechó. Hay otro. Que es su hermano. Según dicen que es su hermano. No sé si es su hermano. Voy a verificar. También miembro. Y a esa persona. Le acusan de ver. Violado a una. Una niña. Que no es normal. Que es este. Tiene incapacidad mental. ¿Ya? Glorado al Señor. Desde que va a acusar. Ya no viene para acá tampoco. Y es su hermano que es. Del que murió. Ahí está. Ahí se cumple la palabra. Y ya no quiere venir. Y puede reconciliarse con el Señor. Sí puede. Pero ¿sabe qué ha hecho? Como ya no viene. Yo le dije. A la madre de la. De su nieta. Es miembra. Valle. Hable con él. Que se haga un ADN. Si sale en negativo. Usted. Ahí queda. Si sale positivo. Usted parte de la autoridad. Y si él no quiere hacerse el ADN. Que usted le dice. Ahí vaya. Ante la autoridad. Porque la verdad. Y dice. Sométete a la autoridad terrenal. Esa persona. Ya no ha estado viniendo. También acá en la iglesia. Ya no ha venido. Ya. Entonces yo no puedo hacer nada. Yo no le puedo preguntar. Pues ya no viene. Ya es un mundano. ¿Quién vive? Y le manda a seguir a la autoridad. Y la autoridad lo ha detenido. Está preso. Ahí preso. El fiscal. Ha hecho que se haga el ADN. Él y el niño. Y ha salido negativo. Por una parte está bien. Ha salido que no es su hijo. Al no ser su hijo. Lógico que la autoridad. Debía de soltarle. Ya. Porque la autoridad no puede tener uno que es inocente. Y entonces yo pensando en eso. Pero ¿por qué la autoridad no lo suelta? Pues resulta que ahora me trae la abuela del niño. O niña. No sé qué es. Un papel. De la autoridad. Que él confiesa que sí ha tenido relaciones con la niña. Incapacitada. Él ahí está. Testimonio que él da. La autoridad le ha dado ahí. Que sí ha tenido relaciones. Detalla todo. Que llegó a su casa. Y que se puso a jugar con la niña. Y que jugando, jugando. Aconteció que llegaron a terminar en pecado. Que me vean. Él confiesa. Él lo confiesa. Incluso su abuela dice. Pastor, esto no es así. Yo nunca he dejado sola a mi hija. Pero él confiesa sí. Y nada puede recibir el hombre si no le fuera dado de arriba. Entonces, él de todas maneras va a quedar preso. Porque él está confesando. Ahí está el problema. Él está confesando. Y a pesar de que el ADN sale que no es su hijo. Él está diciendo que sí es su hijo. Increíble. O si él mismo se está acusando. Aleluya. O si él mismo se está acusando. Que sí es su hijo. Pero el ADN dice que es negativo. Negativo quiere decir que no es su hijo. Y el ADN no falla. Que me vean. Aleluya. Y ahora hay un problema. ¿Por qué? Porque si se pierde uno, se pierden todos. Ahí está el problema. Se pierde uno, se pierde todos. De una u otra manera. Pero se comienzan a perder. Gloria al Señor. La Biblia dice que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esa casa tiene que tener cuidado todos los que se conviertan en el Evangelio. Aquí hay casas enteras convertidos en el Evangelio. Pero tenga cuidado porque si uno de esos de la casa falla y pierde la salvación, toitito la pierden en esa casa. Así de sencillo. Toitito la pierden. Ya no vienen a la iglesia. Antes por ahí hubo dos familias. Habían como diez de cada familia. Y como quisieron dividir la iglesia, yo le llamé la atención. Después el hermano con su esposa, Pascual Locón, se dijeron, sí pastor, nosotros hemos querido quedarnos como dirigentes acá porque usted se fue a Lima. Y sí hemos querido dividir la iglesia. Él confesó y dejó mi carné. Y toitita la familia nunca más llegó a la iglesia. Eran como diez su mamá, sus hermanos, sus hermanas. Ya no llegan más. Y la otra familia también, una familia custodio, que eran dos obreras, igualito. También dejaron su carné. En esa familia también habían como diez miembros de esta iglesia. Y los diez ahí desaparecieron. Automáticamente. ¿Por qué? Por algo que Dios se desagradó, ya no nos permite que vengan. Ahora, Señor, que me vean. El Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si es que le pare, que mi Dios no lo trajere y yo lo voy a resucitar en el día postero. Para que venga acá es porque Dios le permite. No vaya a pensar que esté porque se esfuerza bien. Sí se esfuerza porque Dios le da fuerza. Para que venga, lo hace sentir venir. Aleluya. Flora, Señor. Y la salvación es para los que perseveran hasta el fin. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, yo tengo esa experiencia, pues. En una familia se pierde uno, se pierden toditos. Toditos. Lamentablemente. ¿Quién me ve? Sí. A su nombre. Sí. Hay que tener cuidado, ya. Cuide su salvación. Cuide su familia también. Usted lee, en el Antiguo Testamento, hubo uno que cometió pecado. El Antiguo Testamento, creo que se llama Acac, cometió pecado él, tomando botín de los impíos y lo había escondido. Y era del pueblo israelí, del ejército de Israel. Y fue descubierto. Descubrió Josué. Oró a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Quémelo. Y quémelo a toda su familia. Y los quemaron. Se perdió uno, se perdieron todos. Toda su familia. Está en la Biblia. Los otros no sé qué hicieron, pero el que había pecado era uno. Que había tomado algo que no tenía que tomar. Que me ven. Hay que tener bastante cuidado con lo que uno toma. Usted toma ofrenda de la iglesia, olvídese. Acá no se está cuidando que por aquí, por acá, ni sospechando nada. Pero si usted, teniendo su libre habilidad, toma algo de la iglesia que no es suyo, olvídese usted. Olvídese. Eso es lo que hizo Judas. Judas no adulteró, no se emborrachó, no mató. Él tomó de la ofrenda. Que yo lo había puesto como tesorero y él tenía la bolsa de la ofrenda. Ya, yo no le decía nada. El Señor Jesús decía, aquí hay uno que es ladrón, aquí hay uno que es diablo, aquí hay uno que me va a traicionar. Aquí hay uno que mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Y a su nombre? Aleluya. Y ese fue el que lo vendió. Se perdió él y toda su familia. Toda su familia. ¿Quién vive? Lo hará el Señor. En los salmos está, tome otros, su apero. Su apero quiere decir su ministerio. Y su mujer, sus hijos y su descendencia. Borralos, Señor. Y eso ha acontecido con él. ¿Quién vive? Hay que tener bastante cuidado. Aleluya. Ahí en la libre, en Fereñaf está aconteciendo algo medio raro. He cambiado de dirigente porque el otro dirigente era pura panca nomás. Aleluya. Y lo dejaba orando acá porque se ve que predicaba, exhortaba. ¡Qué maravilla! Pero no se exhortaba él. Aleluya. No daba buen testimonio. Yo fui a hacer la vez pasada una campaña. Me di cuenta. Ya les conté ya que como si fuera un desierto. Ya. Gloria, Señor. Y yo hablo lo que veo. Aleluya. Y después él renunció. Él renunció. Y le dije, bueno, espérame que voy a buscar otro dirigente. Gloria, Señor. Y hay otro dirigente. Se llama Darío de la Cruz García, que se llama. ¿Ya? Van a orar por esa persona y por su esposa, ¿ya? Gloria, Señor. Entonces, ya le dije. Y ya conseguí. Otro dirigente. Pero tú te vas a ir después de la vigilia. Porque ha anunciado vigilia para el viernes. Allí mismo anuncié vigilia porque yo vi la iglesia toda mal. Gente había. No vaya a creer que porque hay gente la iglesia está viendo. Bueno, gente llegó porque yo estaba anunciando campaña, ¿ya? Pero yo no soy el que dirijo allí, pues. Yo soy el pastor, pero no soy el que estoy ahí en la casa de Dios. Que me vean. Mandé vigilia. Mandé vigilia. Mandé vigilia. Hicieron vigilia. Gloria, Señor. Todo bien. Y el día de ayer ha acontecido algo, dicen. Como el que está diciendo, me ha dicho, pastor, para que vayan a la librería, es necesario que vayan las hermanas que siempre han estado allí o yo lo designo. No, usted tiene que designar quién va a ir a la librería. Y eso es en todas las iglesias pentecostal a cosecha. Gloria, Señor. El dirigente tiene que ver a las hermanas que pueden estar en la librería. Que me vean. Ya. No es una hermana que ya entre así por entrar, no. Nada. Aquí, no están allí. Pastores han dicho que estén allí. Aunque están siempre, porque ya yo las conozco, que se desempeñan bien en el trabajo. Tienen la librería ordenada. En Ferreña, las Biblias volteadas de cabeza y no sé qué más. Ahora, Señor. Y entonces, el día de ayer ha estado allí una colaboradora de acá. Las dos son de acá, que han ido allí a Ferreñafe y el diácono los ha puesto para la librería. Pero ha habido una hermana que siempre entraba. Que era del coro de señoras. Y le dije a la hermana, Susana, hermana, voy a entrar porque tengo algo que arreglar aquí en la librería. ¿Quién vive? No sé qué cosa iba a arreglar en la librería. Me hace acordar al Pascual. Pascual quería ir a gavillar, a recoger ofrendas y contarlas. Aleluya. Y después me di cuenta que era un ladrón. Era un ladrón. Y cuando yo mandé a otro, él estaba preocupado. Y a quién lo ha mandado, quién irá a ir y no sé qué. Y a quién lo mandó el pastor. ¿Para qué quieres saber? Y el pastor mandó y punto. No te mandó a ti, punto. Y él quería saber y preguntaba, ¿y quién va a ir? Posiblemente para aconsejarlo o contaminado. Y en un lugar, él siempre traía la cuenta de su cuerno. Y iba y contaba 12 mil soles, 10 mil soles, 11 mil soles. Y cuando va el otro hermano, trae 39 mil soles. El mismo cantidad de días. Yo estaba en Lima, me informaba, traigo 39 mil. No, ¿qué va a haber 39 mil? Si el Pascual siempre trae 12 mil, 10 mil, ¿cómo va a aumentar 39 mil? Salvo que alguien haya llevado una ofrenda especial. No. A ver, cuenten de nuevo. Lo llamé al que había ido. Verdaderamente salió, sí, pastor, ha salido 39 mil soles. Que me vean. Lo mandó a otra iglesia, donde también iba el otro. Igualito. Igualito. Más de la mitad salía. La otra iglesia, igualito. Eran como siete iglesias. Y todas esas iglesias iba el Pascual, como Pascual Martínez. Que ya no está por acá. ¿Quién vive? Y sacando la cuenta, en dos años era como 3 millones de soles. En dos años. Y él no tenía dos años yendo, ni como 15, 20 años. Ya es su nombre. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir eso? Por eso que estaba desesperado, que yo mandé a otra persona. Él siempre quería. Y me demostraba que era honrado. Yo lo mandaba con pasaje y me decía, pastor, aquí está el vuelto. Aunque sea 10 céntimos, me da el vuelto. ¡Qué honrado es este hermano! ¡Qué sirvo de Dios! ¡Aleluya! Y después, por casualidad, yo lo mando al otro. No es casualidad tampoco. ¿Ya? Yo lo mandé a Ferreñafe porque quise probarlo. Ahí en Ferreñafe se callen. Hay que tener cuidado. Hágate a Ferreñafe. Es una campaña. Ya. Preica. Y te vienes. Y como él vivía en la iglesia, ahí se quedaba. Tenía un buen maletín. Y a donde él iba, iba con el maletín. ¡Aleluya! Ya su nombre. Y entonces se va a Ferreñafe. Y ya. Preicó todo. Y ya volvó con el dirigente de Ferreñafe. No sé quién era en esos tiempos. Este, ya predicó Pascual. Sí, pastor, ya predicó. Ya se vino a Juanfani. No, pastor, todavía está adentro, en la casa. ¿Y quién le ha dicho que vaya a la casa? ¿Tú le has dicho que entre a la casa? No, pastor, ahí está. ¿Y qué hace allí? Dice que está orando. Ya. Este hace lo que le da la gana. ¿Ya? Pensé eso. Dile que en este mismo momento se vaya a su casa. Y que venga mañana a congregarse. Pero ya no va a ir ni a hacer campaña, ni se va a quedar en la iglesia tampoco. ¿Ya su nombre? Ya. Entonces, al siguiente día tenía que ir a contar las ofrendas en otro lugar. Y él me llama, que incluso tenía sueños. He soñado, pastor, que usted lo manda a Julano de tal a contar ofrendas, porque yo estoy de viaje con usted por Chota. Y cuando va a contar el hermano, lo asaltan en el camino. Y le quitan la ofrenda. ¿Qué cosa está diciendo allí? Que no mande a otro, porque si manda a otro, lo van a asaltar. Aleluya. Y había partes que me hacían, me hacían creer y me hacían pecar también. Porque yo a veces le creía, porque yo sé que hay sueños que vienen de Dios. Aleluya. Entonces, así me trabajaba, para que no me mande a otro. Pero ese día ya mandé a otro. Me olvidé del sueño. Y mandé a otro. Porque a Fereñafe lo mandé para aprobarlo. Aleluya. ¿Ya su nombre? Y no salió aprobada. Yo le dije, termina la campaña, inmediatamente te viene. Si no se viene, inmediatamente terminó la campaña y se va a la casa donde están viviendo los hermanos. ¿Y qué hace allí? Dice que está meditando en la palabra de Dios. ¿Y tú le has dicho que pase a la casa donde usted vive? No, dice, él se ha metido. No, ya. Ese es abuso de confianza. Está bien, es un predicador, pero no es su casa de él. No es su casa de que está viviendo él. Ahí vive el dirigente. Entonces, en este momento anda y dile, el pastor ya se enteró que estás aquí en la casa donde no debe estar y que te vayas a tu casa ahorita. Y se fue a su casa. ¿Qué me ven? Y ahí me llamó por teléfono. Pastor, mañana hay que ir a agavillar. Pues yo de esa tarde también me iba, pues, a Lima. Mañana hay que ir a agavillar a tal lugar. Ya, no te preocupes. Yo voy a ver a quién mando. Ya. Y después le llama a los demás. Y después llama a preguntar a quién yo voy a mandar. ¿Quién me va? Y llega el día y llega y se da vuelta por ahí. Y dice que estaba como León, que estuviera encarcelado. Que daba vueltas. Y quién irá a enviar el pastor a contar las ofrendas. Yo su nombre. La conciencia. Imagínese. Ahora, señor. ¿Y qué cosa había estado? Robando la plata. Y eso me hace acordar lo de ayer también. Que la hermana estaba que rondaba en la librería. Y le dice a la hermana Susana. No sé si me confirmará la hermana Susana. Ya. Porque a mí me ha dicho el dirigente. Ya. Que la hermana Susana le ha dicho. La hermana Julana de tal ha querido entrar a la librería. Porque tiene algo que arreglar aquí adentro. Y yo le he dicho si le ha dicho al pastor o le ha dicho al dirigente. Y ha dicho que no. Vaya, dígale al dirigente. Si le dice que entre, entonces yo la dejo entrar. Si no le dice que entre, entonces yo no puedo dejar entrar. Porque yo no soy el pastor ni el dirigente. Y la hermana la exhortó. Respeche usted al pastor. Respeche al dirigente. Y así tiene que ser. Que me vean. Exhortados los unos a los otros. Y ya. No le dejó entrar. Yo voy a hablar con el pastor. No sé si habrá venido a hablar con el pastor o vendrá más tarde. Gloria, señor. Aleluya. Pero dice que no se quedó contenta. Estaba que rondaba en la librería para acá, para allá, frente a la librería. Y quería entrar de todas maneras. Yo soy un hombre. Yo digo, ¿para qué? La librería es la obra de Dios. Y se respeta, pues. El dirigente pone en la librería a otras personas. A esas personas se les respeta. Ahí se las puso el dirigente. Aleluya. Pero no, que yo estaba en la librería. Que en los, este, dirigentes anteriores. Yo también estaba ahí con el anterior, con este, con el otro. Pues ya ya estaba acostumbrada a entrar a la librería. Qué bien trabajadora, ¿no? Aleluya. ¿Sí o no? Bien trabajadora, ¿no? Y quería entrar. Y se daba vuelta para allá, para acá, frente a la librería. La hermana ahí mirándola. ¿Quién vive? Increíble. Yo no sé si es por amor al chancho, a los chicharrones, pero ella quería entrar. ¿Ya su nombre? Entonces, no haga eso. Pues, respete las cosas de Dios. Este es iglesia de Dios. ¿Ya? Acá hay un dirigente. Por allá hay un dirigente. Usted respete al dirigente. Si el dirigente quiere que entre. O dígale al dirigente si puede entrar o no puede entrar. ¿Ya? Y los dirigentes deben derrotar a las colaboradoras para que entren. ¿Ya? Para que el diablo no le vaya a engañar. Ahora, Señor. Ahora, si usted conoce a una persona que sí es de confianza. Porque la persona se le conoce. Entonces, puede dejarla entrar. No hay problema. Pero si no la conoce, puede derrotar una, puede derrotar otra. Porque eso me preguntó el diácono en Ferreña. Usted ponga las que usted cree conveniente y ponela. Y no ponga siempre las mismas. Sobre todo las que estuvieron antes, no las ponga. Y yo me decía, pues, pues, hermanas que fueron de acá. ¿Quién vive? Y la hermana decía, no, yo siempre estaba acá. Siempre estaba acá, pero ahora ya no estás ahí. Pues, que me vean. No haga eso, ¿ya? Bueno, acá no hay eso, gracias a Dios. Acá no hay eso. Acá a veces las hermanas le preguntan, pastor, ¿quién va a estar acá? A veces le pongo a mi esposa. A veces mi esposa. Está ahí. No siempre, pero a veces le ponga a mi esposa. Ponga a Julana de tal, ponga a Julana de tal. A veces no está Julana de tal. Ponga a otra que siempre ha entrado, que vive. O si no, puede entrar una nueva también. ¿Me entienden? A lo que el pastor hace sentir, o el dirigente le hace sentir. ¿Y a su nombre? A caras a Dios no tengo problemas. Ni aquí, ni en Juanfán. Todas las semanas que entran, al menos normal. Son temerosas de Dios. Ahora, Señor, yo no creo que alguna hermana va a tomar algo. No, no lo hacen. Yo sé, pues. Y por eso que siempre entran. Aleluya. Entonces, acá yo no tengo problemas. El problema es en Fereñafe. Van ahora por Fereñafe, ¿eh? La hermana quiere entrar de todas maneras. Y que el otro dirigente, mira. Yo estaba, cuando estaba el otro, cuando estaba el otro también. Cuando estaba el otro. Por eso que la iglesia está así, pues. Ahora, gracias a Dios, con la vigila ya hubieron liberaciones. El diablo salió gritando milagros. Pero el domingo que yo fui, no hubieron liberaciones. O habré estado mal yo. ¿Quién me ven? Aleluya. Yo ayer le dije, Señor, si yo he estado mal, ayer en Fereñafe, muéstrame acá. Me puse a orar, a reprender a los demonios. Y los demonios salían gritando. Y milagros increíbles. Gloria a Jesús. Pero en Fereñafe no hubo eso. Y habían enfermos. Cantidad de enfermos. En demoniados había cantidad. Pero orar los colaboradores, nadie. Por atrás cayeron como dos personas por tierra. Por atrás, pero gente, había cantidad. Nadie cayó por tierra. ¿Por qué? Porque están mal las cosas ahí. ¿Quién me ven? Entonces, por eso que, gloria al Señor, convoqué vigilia. Y le dije al dirigente, al dirigente que estaba ahí, usted se va a ir después de la vigilia. Usted necesita orar, usted y su esposa. ¿Ya? Para que no hagan las cosas mal, sino bien. ¿Se quedó a la vigilia, no? Yo, ayer, no sé cuándo me llamó. Después de la vigilia, el viernes, usted, ¿qué me llamó? O el sábado. Me llama. ¿Y qué tal estuvo la vigilia? Pastor, yo no estaba en la vigilia. ¿Cómo que no estaba en la vigilia? ¿No te dije que tú te vas a ir después de la vigilia? No, pastor, yo estoy en Bambamarca. Ya es su nombre. ¿Y quién te dijo que te vayas a Bambamarca? ¿Te has despedido del pastor siquiera? ¿Le dijiste al pastor, ya me voy a Bambamarca? No, pastor, ya me vine. Qué tremendo diácono. Es diácono. Era diácono. Ahora no va a ser diácono. ¿Qué dice la vila? El diácono va a ser probado. Si pasa la prueba, se irá como diácono. No pasa la prueba, ahí quedó. ¿Ya su nombre? Alabado sea el Señor. Me llamó porque el dirigente me ha dicho que yo no puedo colaborar en nada hasta que hable con usted. Sí, porque yo sé que te ha sido pues de no pasarte la vigilia. Yo te dije, después de la vigilia tú te vas. Y no se quedó la vigilia. Se fue. Creo que se fue el jueves, el miedo, no sé cuándo, pero se fue. ¿Y a su nombre? Abandonó el barco. Aleluya. Entonces, son personas que no conocen a Dios. Un diácono tiene que conocer a Dios lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno de fe. Es el diácono. Que gobierne bien su casa. ¿Ya? Y este diácono va a ser probado. Y después que pasa la prueba, si no cae, va a seguir como diácono. Y si cae, allí quedó. Así prevé. Eso dice la Biblia. Timoteo 3.8, adelante. Ahí está. Y la mujer del diácono tiene que crear sus hijos en sujeción. Y tiene que ser una mujer que dé buen testimonio para los de afuera. ¿Ya su nombre? A su nombre. Seguimos acá. Bueno, ya quería hablar acá de... El Señor Jesús dice, escuriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que necesiten ahí la vida eterna. Le dijo a los judíos y también a nosotros. Si no fuera para nosotros, no estaría escrito ahí. Porque no es para este tiempo, sino para los judíos. No, está escrito para nosotros también. Y está escrito que no hagamos como los judíos hicieron y no entraron a la tierra prometida. Y para nosotros, ¿cuál es la tierra prometida? La vida eterna. Es el día frío prometido. La nueva Jerusalén con calles de oro y mar de... ¿Cuántos queremos ir para arriba? Levanta la mano. Todos queremos ir. Hasta el diablo quiere ir, pero ya el diablo ya sabe que no tiene esperanza. El diablo ya sabe. Nosotros tenemos esperanza. ¿Ya? Pero hay que andar conforme a la Biblia. ¿No se cree que porque tenemos la Biblia y venimos, alabamos y oramos un rato y ya estamos? No. Hay que tener cuidado con su salvación. Examinarse. No examine a los demás. Examínese usted mismo. Yo me examino a mí mismo. Yo no examino a nadie. ¿Se me ve? Que hablo lo que la Biblia dice. Yo sé que las iglesias no se venden comida porque sé que hay iglesias que venden comida. ¿Ya? Hay que sortarlas. Pero uno tiene que mirar cómo está. Si es digno de sortar o no es digno de sortar. Aleluya. Porque si no, primero me saco la viga de mis ojos para poder sacar la paja del ojo ajeno. ¿Ya su nombre? Esto es que es para nosotros. O sea, descubrí ya las escrituras porque en ella parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias, Señor. Gloria de los hombres. Yo no recibo. Usted gusta del Pastor Córdoba. El Lima gusta del Pastor Córdoba. Donde yo voy gusta del Pastor Córdoba. Pero eso no te salva. ¿Sabe qué lo salva? Que usted guste de Jesucristo. Que anda con el Pastor Córdoba. Usted me puede decir muchas cosas lindas. Pero ¿qué hace para Dios? Cosas lindas o no. Primero es Dios. Después el Pastor. ¿Ya? ¿Quién me va? Dios. Dios. De que la gente gusta de mí, gusta de mí. De Jesucristo gustaban de Él. Por eso que las multitudes iban. Pues gustaban de Él. Y como Jesús veía que no se apartaron del pecado. Él ya les había dicho arrepentíos o pereceréis. Si vosotros no os arrepentís ciertamente vas a perecer. Le dicen. Y él sabía que la gente no se arrepentía. Pero recibió mil arosanidades de todo. Bendiciones. Repartió el pan para cinco mil hombres. Hombres sin contar las mujeres y los niños. Con cinco panes y dos peces. Por eso gustaban de Jesucristo. Y ustedes. ¿Por qué gusta el Pastor Córdoba? Porque es simpático. Aleluya. Nada. Primeramente yo no soy simpático. Soy como el Señor Jesús. Árbol de tierra seca. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Ya? Entonces, ¿por qué gusta el Pastor Córdoba? Por los milagros. Las bendiciones. Está bien eso. Son las señales para que uno se arrepienta. Y vive una vida sincera. ¿Quién vive? ¡Sí! Esa hermana, que es esposa, el que está preso por una niña que le han hecho ADN, no es sincera con Dios. Vino a acusar a la otra hermana que sí, que le ha dicho que ese esposo se pude en la cárcel y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la hermana viene y yo la estoy mirando en su casa, me ha dicho así tal persona, no Pastor, ¿cómo voy a querer? Al contrario, yo quiero que salga esa persona. ¿Cómo voy a querer que esté preso? Pero el Señor, pero el mismo se acusa, el mismo ha dicho que él es el papá. El mismo ha dicho y está en lo escrito del fiscal ahí, la declaración que él ha hecho. Que fue a su casa y la niña estaba sola y se puso a jugar conmigo, jugando, jugando, tuvieron la relación carnal. Eso él ha declarado al fiscal. Y la abuela dice, Pastor, yo no creo que eso haya hecho. Yo no creo que eso haya hecho, pero él ha declarado y por eso está preso. No es que la hermana está diciendo que se quede preso, no. Pero la esposa venía y ha mentido. No dice la verdad. Que la hermana Julana de Tal quiere que se jure en la cárcel, que esté preso. Y la hermana dice que no. Ahora, Señor, hay que ser sincero. Esa hermana no conoce a Dios, también se puede perder. Y no ha venido hoy día, ya su nombre. Hay hermanas que la vienen a acusar y justamente sería de culto no viendo. Pero a ver, por acá me han venido a acusar ahora. Unos católicos que hay una sentencia de un niño que tienen en su poder y lo denuncian al padre por alimentos. El padre está dando alimentos. Tiene un régimen de visitar al niño o de conversar con el niño, no sé cada qué tiempo. Eso lo hace la autoridad. Y está bien así. Pero no le dejan ver. Y la madre del niño es miembro de esta iglesia. La abuela es miembro de esta iglesia. Y no le dejan ver al niño. Y han venido a quejarse que hay una orden del juez para que de cuando en cuando él visite a su hijo. Pero no lo dejan visitar. Imagínense, ¿qué clase de cristiano es eso? Y vienen acá, pasan cena. Como si no hubieran hecho nada. ¿Y a su nombre? Por eso hay que tener bastante cuidado. Bastante cuidado. Gloria de los hombres, yo no. Recibo. Pero si esa persona viene. A veces hasta algún regalo me trae. Aleluya. No me trae regalo ya. Tráele un regalo a Dios, obedeciendo su palabra. Amén. Es el holocausto que Dios se agrada. Gloria al Señor. Entonces eso hay. Gustan del pastor, pero no obedecen a Dios. Eso hacían con Jesucristo. Gustaban de Jesucristo, pero no gustaban obedecer a Dios. Pues se le dice, gloria a los hombres, yo no recibo. Más yo sé que no tenéis amor de Dios. Porque no amaban a Dios. Usted ama a Dios. No haga cosas indebidas. Sea sincero. Y no abra su boca para hablar palabras que no convienen. Gloria al Señor. A veces hablan la boca como si fuera una placer, una mundana. Los mundanos hacen eso. Se ponen a pelear, a discutir, a hablar de otra persona. El cristiano no hable de otra persona. Hermano, hermana, usted no me hable de una persona que no está aquí. Y tampoco me diga a mí porque yo no soy el pastor ni el dirigente. Hable usted con el que corresponde y punto. ¿Usted quiere ser salvo, ser salvo? Haga eso. Y no entre en conversaciones. Esa es conversación y vienen a hacer chismes. ¿Ya su nombre? ¿Y a dónde irán los chismosos? ¿A dónde irán los chismosos? Quería hablar de otras cosas, pero ahí no más. Vamos al reglamento ahora. Aleluya. Yo lo que quiero es que los miembros se salven. Gloria al Señor. Estoy preocupado porque ahí comió pan en Lima una persona que no era miembra. Llamé a las que no tenían carnet, que se habían olvidado en su casa y que pasen mujeres para acá y hombres para allá. Y pasaron tres mujeres como dos hombres. Yo no conozco los miembros porque yo no estoy en Lima. Yo voy de visita. Y no lo veo. El que los conoce es el dirigente. Dirigente, conozca usted sus ovejas. Y cuando una oveja pasa para la cena, fíjese si es miembro o no es miembro. Si es miembro o no es miembro. Si no, ¿para qué está el dirigente? ¿Para qué se le hace pasar? Para que el dirigente mire si es miembro esa persona o no es miembro. Para eso se le hace pasar. Usted se ha olvidado su carnet, pasa adelante. Entonces, el dirigente tiene que ver si esos que pasaron son miembros. El pastor no puede porque el pastor no sabe si son miembros. Acá sí. Y como hay tantos también acá, a veces yo me acerco y le digo. ¿Usted qué pasó? ¿Es miembro o no es miembro? Sí, el pastor me ha olvidado mi carnet. Si ha olvidado mi carnet, ya sabe que tiene carnet. Ayer pasaron tres. Pero en la copa, alguien me decía, háblales. Yo me resistía, pero el pensamiento, háblales. Me volví a resistir nuevamente, háblales. ¿Habla con eso? Yo decía, pero voy a dejar la mesa sola. En el momento que estaban repartiendo vino, entonces, como ya estaba desocupado ahí todo, lavo las bandejas, ya se me acerqué. Estaban repartiendo el vino por atrás. ¿Cómo se llama usted, tal persona? ¿Por qué está pasando aquí cena y no allá? Porque me he olvidado mi carnet, pastor. Ya. Yo ya sé que es miembro y que se ha olvidado. Porque el miembro sabe que tiene carnet. El visitante no sabe. Ya. Paso a la segunda. Usted. ¿Por qué está pasando? Está aquí adelante. Porque estoy pasando cena. Ya. ¿Su carnet dónde está? ¿Carnet? No, yo no tengo carnet. ¿Usted es miembro? No, yo no soy miembro. Soy visitante. Siempre vengo. Siempre vengo. Pero no era miembro. Y yo tampoco sabía que era miembro. Si no le pregunto, yo no sé quién es miembro. Pero el dirigente sí tiene que saber, por eso el dirigente tiene que mirar si los que pasan son miembros que se han olvidado su carnet o simplemente ahí está un visitante. ¿Quién me ve? Ya le expliqué, le dije, miren, que usted en misericordia, usted no puede pasar cena. Ya comí el pan, píale a la señora misericordia, pero usted es visitante. Cuando usted se bautiza en esta iglesia, entonces usted puede pasar cena. Mientras no se bautiza en esta iglesia, no puede pasar cena. La señora está vestida igualito que las miembros. Aleluya. Y gracias a Dios me entendió. Pero ya le llamé a José. Le digo, ¿tú le conoces a la señora? Porque los que conocen lo de casa, ¿no? La miró bien. No, no la conozco, pastora. ¿Usted es miembro? Le dijo, no. No, le dijo, yo soy visitante, yo visito acá. Entonces ella le dijo, no, es que no puede pasar cena usted. La cena es solamente para miembros. Entonces ella la sacó para que se siente con los visitantes. ¿Ya es su nombre? Y la otra sí era miembro. ¿Se da cuenta? Y Dios quiso librar a esa persona que no tome la copa. Porque es peligroso. ¿Qué me vean? Aleluya. Entonces ya le dije, por eso que yo tenía ese pensamiento. Yo no quería hacerlo. Pero Dios es Dios. Yo no quería hacerlo porque estaba en la mesa. Pues los dos estaban repartiendo por ahí. Pero un buen pensamiento. Conversa con ellos. Quería conversar y me paraba. Otra vez. Conversa con ellos. Nada. Tercera vez. Conversa con esas personas. Aleluya. Y me acerqué. Ahí sí me acerqué. Tomé valor y me fui. Y mire lo que encontré. Pasando cena una que no es miembro. Y de eso Dios no se agrada. ¿Qué me vean? A veces cometemos errores. Pero el que libra del error es el dueño de casa. Para eso el dirigente tiene que ser vivo. Despierto. Soldados. Porque nosotros somos soldados. Decido hablar pero ya no me alcanzó el tiempo. ¿A dónde dicen que somos soldados? Levante la mano el que lee la Biblia. El que no lee la Biblia no levante nada porque no lee la Biblia. Pues no sabe ni a dónde va. Está cieguito. ¿A dónde dice que somos soldados? Aleluya. ¿Y a dónde dice que el cristiano debe ser amable y no contencioso? Timoteo. Segundo de Timoteo capítulo 2. Un buen soldado de Cristo Jesús. Amables. También ahí nos hablan. El obrero. Preparado. El obrero tiene que ser preparado. Tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí habla de soldados. De pelear la buena batalla. ¿Quién pelea? El soldado. ¿Y quiénes son esos soldados? Nosotros, vean. Usted ni sabe que es soldado de Cristo. ¿Quién me ve? Aleluya. Por eso yo les pongo ejemplos que yo he sido militar. No es para jactámenos, sino para que usted aprenda. Porque usted es un soldado de Cristo. Usted es un soldado de Cristo. Allí habla. Como pelear la buena batalla. Como buen soldado del Señor Jesús. ¿Quién me ve? Y hay que estar con la armadura. El soldado tiene sus armas o no. Y nosotros la armadura de Dios son. Lo que Dios nos da, pues. Los dones espirituales. Vamos al reglamento de la página 43. Y por aquí terminamos. ¿Y a su nombre? Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo 15. De todas maneras, vamos a llegar a Timoteo. Dice natalidad. Ahí vamos a ver. ¿En qué dice? En. Ya. Vamos a leer. Ya encontraron, ¿sí? Ya encontraron el reglamento. La página 43, versículo. Donde dice natalidad. Las hermanas que toman anticonceptivos en ninguna hipoteza será permitido. Bueno, acá es. No será permitido. Si es permitido. Si no, no lo debe de hacer. Si usted quiere ser salva. ¿Ya? Dios no te dice en su palabra. No está permitido. Eso está prohibido. Dios no te prohíbe nada. Dios te dice que hagas lo que quieras. Y si haces lo que quieres, puedes hacer lo que quieres. Porque al Seol no hay esas cosas. ¿Quieres ser salvo o ser salva? Niégate a sí mismo y haz lo que yo te digo. ¿Ya es su nombre? Si no, que acá le han puesto así, pues, pero nosotros como cristianos no hablamos eso. Que no está permitido. A mí me está permitido todo. A usted le está permitido todo. Por eso es que hay pastores que se van a la política y se olvidaron de pastorear. Ahí tenemos al pastor Lai, tremendo hombre de Dios, ahora ni se le escucha, porque se metió a la política, se fue de congresista, tras de los impíos, de las rameras, de los estafadores, de los ladrones, un pastor que predicaba la palabra de Dios. Porque le está permitido. Yo no puedo decir, el pastor sabe que está prohibido eso, ¿no? Porque no está prohibido. Una cosa es prohibir y otra cosa es que sí lo puede hacer. Porque Dios no prohíbe nada, ¿ya? Solamente te dice, si tú practicas esto, tu lugar es este. Si tú practicas esto, tu lugar es este. Si haces lo malo, te vas al Seol. Si haces lo bueno, te vas a la vida eterna. Que me vean. Y nosotros estamos a libre albedrío para hacer lo que queramos, por si acaso. Por eso le digo, por eso Cristo dice, no acuses para que no seas acusado. ¿Ya? Tenemos el libre albedrío. Pablo dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. A mí me es lícito todo, ¿ya? Pero no me conviene porque quiere vivir eterna. Ya su nombre. A usted le es lícito todo. Le es lícito pedir permiso y no venir el lunes. ¿Ya? Yo no le puedo decir que está prohibido. Porque sí le es lícito. ¿Ya? Pero no conviene. Yo también puedo pedir permiso y no vengo. Pero no me conviene. Porque mejor estar en la casa de Dios que mil días afuera en el mundo. ¿Qué es su nombre? Está permitido todo, ¿ya? Después del culto está permitido que usted se acerque a la compuedora y pide permiso. Está permitido. Usted diga, ¿me conviene o no me conviene? Eso ya depende de usted. Álalo ya. A mí me conviene de todo. Pero hago lo que me es lícito, que sí lo puede hacer, lo que no puede hacer. Que Dios me dice que no lo haga, que me lleva a la condenación eterna. Dios no me dice que no lo haga. Dios dice que si hago tal cosa, voy para abajo. Eso dice, no está permitido ni prohibido. Que me vean. El hombre tiene libre albedrío. El que es injusto, sigue injusto. El que es inmundo, siga inmundo. El que es santo, santifíquese más todavía. Usted no pide permiso porque quiero santificarme más. Y no pido permiso, y no pide permiso. Pido permiso porque está permitido. Porque Dios me permite que me vean. Aleluya. ¿Y ahora qué va a hacer? Gloria al Señor. Los otros están escuchando por la radio. Le está permitido escuchar por la radio. Algunos se sonríen. Como dice este, decía Gigi Ávila, sonríete si puede. Y a su nombre. ¿Por qué sonríete? Porque le está cayendo la palabra de Dios. Y algunos dicen, a mí me está diciendo. ¿Por qué? A mí me está diciendo. ¿Por qué? ¿Haces eso? Yo no estoy mencionando nombres. ¿Quién me ve? Cuando menciono nombres, ahí sí estoy diciendo la persona para que se arrepienta. Ya dice la palabra de Dios acá. Las hermanas que toman anticonceptivos en ninguna hipótesis está permitido. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. A ver, ¿qué dice? 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene... No, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Estoy leyendo la segunda, la segunda. Aleluya. Primera de Timoteo 2.15. Dice así. Aleluya. Glorio al Señor Jesús. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus... Hoy, 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 estoy mala. Pero me es lícito estar mal también. Aleluya. A usted también le es lícito estar mal. Aleluya. Primera de Timoteo 2.15. Dice la palabra de Dios. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestía. Hablando de la mujer. Glorio al Señor. Se salvará la mujer. ¿Cómo? Engendrando. Cada vez que la mujer tiene un hijo es una bendición. Que el mundo está perdido, no conoce la Biblia y han inventado los anticosativos, que no tenga familia. Bueno, ese es el mundo. Pero Dios sí quiere una familia. Dios quiere una familia grande. Y los hijos que Dios le dé, usted recibalos como buena sierva de Dios y como buen siervo de Dios. Porque a veces el siervo de Dios le dice, no, ya no hay que tener tantos hijos y no sé qué va a comer. ¿No está confiando en Dios? La Biblia dice, joven, fui ya envejecido y no he visto justo desamparado una y su descendencia que mendigue pan. Que me vean. Ya. Entonces acá dice que se salvará la mujer. ¿Cómo? Criando hijos. Entonces, ¿para qué va a tomar pastillas si le favorece estar criando hijos? Aleluya. Para toda la situación, ore al Señor. Dios dice, bienaventuradas las mujeres que no están criando hijos en aquellos días y son estos días. Pero no por eso usted va a tomar anticonceptivos si no dígale, Señor, si tu venida está cerca, no permitas que salga en estado. Y no va a salir en estado. Porque para que usted salga en estado es propósito de Dios. Dios, sepa eso. Usted le ora que ya no quiere tener hijos por los motivos que está viviendo y Dios lo va a conceder. Ya es su nombre. Pero la mujer se salvará engendrando hijos y permaneciera en amor. Hay que tener amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Dios, en santificación, cuando usted se santifica, usted no habla palabras corrompidas ni ociosas. ¿Ya? En fe. Usted es una persona de fe. Dios proveerá, va a decir usted. No va a decir que la situación está mala. Mala para el pecador. Para el que está con Dios no es mala. Porque Dios es un Dios justo. ¿Ya su nombre? Dios. Y entonces ahí está lo que dice la palabra de Dios. Aconseja. Las mujeres antiguas no tenían hijos. Ellos oraban. Derramaban sus lágrimas. Derramaban su alma. Señor, dame un hijo Aitana. Y Dios le dio cinco hijos más después. ¿Sama el que vive? ¿Por qué? Porque los hijos son bendición. Cada vez que usted da luz, está purificándose para la vida eterna. Ahora, Señor. Porque Dios ha dejado este castigo a la mujer. Con dolores darás a luz. Esos dolores es para purificar ese pecado de Adán y Eva. ¿Quién vive? Entonces es una bendición. Es una bendición. Es como el que pasó cena y se enfermó. Pastor, estoy enfermo. ¿Para qué se queja si es una bendición? Para mí es una bendición. Yo le digo, dele gracias a Dios porque el Señor te está disciplinando. ¿Quién vive? Ya. Porque el Señor dice. Ahora, Señor, que dio disciplina al que recibe por hijo. ¿O no? No menosprece la disciplina de él. Usted va a acusarlo a Dios al pastor. Está menospreciando la disciplina. Porque usted al ir al pastor es como si lo estuviera acusando a Dios. Y usted no sabe. Dios no es injusto. Usted cree que Dios es injusto. El injusto es el diablo. Dios es justo, misericordioso, lleno de amor. ¿Ya? Usted se va al pastor. ¿Sabe que Dios me está disciplinando? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Por qué es lo que está diciendo usted? Si no sabe que usted está diciendo eso, lea la Biblia. Que dice. No menosprece la disciplina del Señor. ¿Cuándo la menosprece usted? ¿Cuándo se va al pastor a avisarle? Acusalo a Dios. Aleluya. Usted lo va a acusar a Dios. Pues yo no le hago caso. Dígale que le disciplino un poquito más. Aleluya. Que se me miran con una cara. Y así te llamas pastor. Pero es que eso dice la Biblia. Yo hago lo que la Biblia dice. ¿Usted está recibiendo la disciplina porque algo malo ha hecho? No, pastor. Yo no he hecho nada. No has hecho nada. Aleluya. Tus pensamientos, dice el Señor. No son mis pensamientos. Aleluya. Ya. No menosprece la disciplina del Señor. Hijo mío. Hija mía. Porque el Señor al que ama lo disciplina. Si te dejo sin disciplina, entonces no eres hijo. No eras hija, sino un bastardo. Y el bastardo se va para el infierno. Que a mí me vean. Cuando le discipline usted, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Y después no venga a decir. Pastor, yo he nacido. Me ha dado una paliza que nunca me la han dado. Pero es disciplina del Señor. Y eso viene del Señor. Señor, ¿y qué cosa es un bálsamo? A verle a Salmos 141, versículo 5. Se lo va a aprender de memoria, ¿eh? Y cada vez que lo discipline el Señor, dale gracias. Que me castigue el justo, será. Será un bálsamo, dice el Señor. A verle, ¿qué dice? Le castigue el justo. Y usted se va al pastor. Me ha castigado al justo. ¿Quién es el justo, Dios? Y a su nombre. Aleluya. ¿Y cuándo van a volver a acusar a Dios? Entonces ya. Espero que aquí para adelante nadie vaya. Que pastor, me duele acá. Me duele aquí. Nada. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? A ver, pase para acá alguien. A ver, las hermanas, rapidito para acá. El que encontró. Ven, 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 ven para acá. Un hermano. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Qué dice? Que el justo me castigue, será un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo. Que no me hirirá la cabeza. ¿No? ¿Qué violación? Sí. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquello. ¿Cómo te llamas? Ricardo. ¿Estás contento que te castigue el justo? Sí. El justo. El justo es Dios. Y por eso Dios te dice, no menosprecie la disciplina de Dios. Es el justo. Y usted viene, pastor, me duele acá. Pero si el justo te está disciplinando, ¿qué culpa tengo? Ah, es que usted es mejor que Dios. Aleluya, mejor que Dios. Ya su nombre. A mí también me disciplina. A Pablo también lo disciplinaba. ¿A quién no lo ha disciplinado? A todo el que hace lo malo, el Señor lo disciplina porque lo ama. Ya su nombre. Entonces, con ese versículo, cada vez que usted va por ahí a alguna cosa, ore al Señor, y le dice al Señor, tu palabra dice así, tú me estás castigando, lo recibo, pero me duele. Y yo, si usted le dice, me duele, él te va a decir, a mí también me duele cuando pecas. Así es, así de sencillo. Había uno que se murió ya por ahí, Pablo se llamaba. Aleluya. Se había enfermado de su lengua. Alguna palabra o si se había hablado. Y oraba, Señor, me duele mi lengua. Ah, te duele tu lengua. Y cuando tú pecas, también me duele a mí. Así le dijo Dios. Esa fue la respuesta que él la contó. Pastor, he orado que me duele mi lengua. Y Dios me respondió y me dijo, ah, te duele tu lengua, ¿no? A mí también me duele cuando tú pecas. Aleluya. Ahí está el problema. ¿Lora, Señor, quién vive? Entonces, hay que tener cuidado. No quiere que enfermarse. No pique. La Biblia dice que habrán muchos dolores para el impío. ¿Sí o no? Muchos dolores habrá para el impío. Es impío el que está haciendo la salvación, pero hace cosas que no debe hacer. Ya es un hombre. Y hacemos. Así, como también no está permitido. Sí está permitido. Como también no debe de hacerse. Debe ser esto. El uso de preservativo o cualquier manera antinatural de evitar la gravidez embarazo. También hombre o mujer operarse para no generar hijos no está permitido. Los travesores serán disciplinados. Primera de Timoteo 2.15. Igualito. Excepto cuando es por indicación médica. Génesis 38.8. Génesis. Génesis. Ahora, Señor. Pero también está en Génesis 3.16. Abra su bien en Génesis. Aleluya. ¿Quién vive? No está permitido. No lo debe de hacer. Si quiere ser salvo, debe ser. 3.16. Dice la palabra de Dios así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preniñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y es en su vida, es uno de los castigos por el pecado de Eva. Glor a Señor. Aleluya. Con dolor darás. Darás a luz a tus hijos y a su nombre. Si Eva no pecaba, entonces la situación era de otra manera. Mira, pero acá dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. ¿Quién vive? Ya, cuando el marido cristiano tiene que tener cuidado, no vaya a pasarse al otro lado. ¿Ya? Pasear hacia el otro lado quiere decir que usted hace cosas innebidas con su esposa porque la Biblia dice, el marido se enseñará de ti. No, tiene que tener cuidado. Haga las cosas conforme a la Biblia. ¿Ya? ¿Quién vive? Se enseñará de él, le agarra los golpes porque la Biblia me dice que se enseñará de ti. ¿A su nombre? Aleluya. Usted tiene que meditar bien. No solamente ahí, sino otro pasaje. A ver, vamos ahora a Génesis. 38, 8. No hacemos saltear porque está también salteado. 38, ¿qué? 38, 8. No, no, no. No, no, no. No tenés. 38, 8. Dice así. Entonces, Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Gloria al Señor. Ya su nombre. Seguimos. Se le dio el 15. No, en el 15 y 16. En el 16 dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera y ella y le dijo, ¿qué me darás por mí? Aleluya. Él respondió, yo enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prendas te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Mira que usted sigue leyendo acá, hasta se va reyendo. Ya. Acá, eso que pasó es de Dios. Ya. Hay cosas que pasan que nosotros no las entendemos, lo recibimos como pecado. Pero a veces hay cosas que son de Dios. Aquí pasó algo. Judá. En miudón. Tenía tres hijos. Dos mayores y un menor. El mayor se casa con una mujer. Y... Y... Y dice la Biblia que como era malo, Dios no permitió que engendre en esa mujer. Y lo mató. A ver, en la zonaja, aguardenla al niño. Gloria al Señor. Y lo mató. ¿Y por qué lo mató? No dice ahí. Pero si usted analiza la palabra de Dios, de allí nace el árbol geneológico del Señor Jesucristo. Entonces, Dios no quería que ese hijo que era malo, porque le dice, era malo. No quería que de un hombre malo nazca el siguiente que va a ser el árbol geneológico. Entonces, lo mató y no engendró. Y como era la costumbre que si moría el hombre y dejaba hermano, tenía que la viuda casarse con el hermano para que deje descendencia de su hermano. Y también, ya, se casó y el hermano, por no dejar descendencia de su hermano, dice que vertía en tierra, eso dice ahí. Y... También desagradó a Dios eso y también lo mató. ¿Quién me ven? Entonces quedaba el menor. Y como era menor, le dije, ¿sabes qué? Mi hijo menor todavía no tiene edad de casarse. Vaya, haga su viudez en su casa hasta que tenga la edad mi tercer hijo. ¿Ya? Y así creció el hijo. Pero Judá se olvidó. Eso que se le olvidó también viene de arriba. Nada puede recibir el hombre si no le hubiera dado de él. El cielo. ¿Y qué pasó? Este, él no debía unirse con... O sea, humanamente no tenía que unirse con la nuera. Ahí estaba el tiempo de la inocencia, por si acaso. ¿Ya? Una cosa es la ley y otra cosa la inocencia. Y en esa inocencia, como no había mucha gente, y Dios quería... O sea, Judá era parte del árbol gelinógico. Pero no tenía descendencia. La mujer enviudó. ¿Quién vive? La mujer se murió. Entonces... Entonces... Este... La mujer se queda viuda. Y la viuda ya sabía que el hijo de Judá ya había crecido. Él tenía que llamar a la viuda para que se case con su hijo. Pero se había olvidado. Y se va a trasquilar sus ovejas, Judá. Con otra persona que lo acompañaba. ¿Quién vive? Sí. Entonces... En su mano llevaba su sello, su báculo... Y su cordón. Porque era una especie de autoridad ahí en ese lugar. Y se va, pues, a trasquilar sus ovejas. Y la nuera sabía que iba a ir allí. Y Dios mismo le puso en su mente. Disfrázate de una ramera. ¿Ya? La viuda no dice que Dios le puso. Yo estoy hablando. Que Dios le hizo sentir. Disfrázate de una ramera. Ella sabía que iba a ir su suero. Y se disfrazó de una ramera. Y se fue por ahí más retirado. Para que el hombre no se dé cuenta. Y le sale el encuentro del camino. Y comienza una conversación. Y Judá le pide, como era ramera. Tener relaciones carnales con ella. Y... Ahora, Señor... Y la mujer no quería. Y le dice... ¿Qué me das? Porque le ofrecí un cabrito. Ella, pero el cabrito no estaba ahí. ¿Qué me das? Te voy a dar un cabrito. ¿Y cómo sé yo que me vas a dar el cabrito? ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a dejar como... Como prenda? Ahí la del sello, el cordón y el bordón. Cuando te llega tu cabrito, me regresas esto. Y se llegó a ella. Y sale embarazada. ¿Ya? Y cuando... Y cuando... Después... También se había olvidado. No se había olvidado, sino que... Después de que... Trasquiló sus ovejas, regresó. Y lo manda a su... Acompañante que vieron con él. Anda y deja este cabrito a esa ramera que estaba... Que estaba allí. Y reclaman, pues, mi sello, mi bordón, mi cordón. El hombre se va y busca. Preguntaba, ¿dónde está la ramera que estaba por aquí? No hay. ¿A dónde se abrió? No, aquí no ha habido ninguna ramera. Aleluya, ¿quién vive? Aquí no ha habido ninguna ramera, mi amigo, mi amiga. Aleluya. Va y busca por otro lado. ¿Qué ramera va a decir? Aquí era la... La... No era de... De juda, pues. Se había desfrazado. Ya, entonces... Fue y le... Lo devolvió el cabrito. Dijo, regálalo por ahí. Además, ese está para una ramera. Regálase a alguien por ahí que me vean. Entonces, pasa el tiempo. Dos, tres meses para... Vean, señor. Se entera... Judá que su nuera estaba embarazada. Y como era autoridad, le habían... Dicho qué cosas se puede hacer con esa persona que... Con su nuera. Él no sabía que ella era la ramera que hacía... Entonces, la sentencia de él es... Quémela. Y la iban a quemar miva. Ya. Y cuando ya está ahí para que vaya... A morir... Dice... De aquel... Que son estas prendas que tengo en mi mano... Él es el padre de mi hijo. Y... Y se entera Judá. Dice esta mujer... Que de aquel que es el sello, el báculo, el cordón... Ese es el padre. Y ese sello es tuyo, Judá. Ese sello es tuyo. Entonces, Judá dijo... Ella es más justa que yo. Reconoció. No la... No le hagan nada. Reconozco. Que como yo no le di a mi hijo... Ella altó a la cipa. Se disfrazó de ramera. Me tentó. Ya salió embarazada. Y déjenla tranquila. Ella devolvió su sello, su báculo. Eso le salvó. Si no le pedía esas prendas... Simplemente la horca la mataban allí. Aleluya. Por eso que la mujer... La mujer sabía por qué lo hacía. No le interesaba el cabrito. Aleluya. Si no que le pide para librarse pues de la muerte. Porque... Era sentencia que si una mujer cometía fornicación... Aunque sea viuda... La mataban. Y uno que daba el visto bueno para que maten era Judá. Él dijo... Que la maten. Tu nera... Ha salido embarazada. Ha fornicado. Que... Mátenla. Entonces cuando la van a matar... La mujer muestra eso. De aquel cuyos... Cosas tengo aquí en mi mano... Él... Es el padre de mi hijo. Aleluya. El otro se entera. Y reconoce que más justa es ella que él. Aleluya. Se da cuenta. A veces Dios tiene que darnos una lección para saber si somos justos o no. Ya su nombre. Y por eso es lo que habla ahí pues. Se llegó a... Esa mujer. De allí nació el hijo que iba a ser el árbol geneológico del Señor Jesucristo. Por eso es que la mujer no debe de evitar el embarazo. Porque ahí puede nacer un nombre que Dios tiene preparado para estos últimos tiempos. Y usted no sabe. Y se tomó una pastilla. ¿Entiende? O utilizó un método. Y Dios por medio de esa persona quiso hacer algo para que nazca una persona que le sirva a él. Pero usted lo evitó. Pues es que no se debe evitar los hijos. Ahora Señor. La ramera no le evitó. Se fue. Le engañó a su suero disfrazando de esa ramera. Se llegó a ella. Con engaños. Pero le pidió. Aleluya. Le pidió algo. Para que sepan con quien ha tenido relación. Ella no era ramera. ¿Quién vive? Sino que se había disfrazado. Y allí. De allí recién. Judá se... Ya todo el mundo se enteró que es lo que había pasado con esa mujer. Y todo el mundo se enteró que Judá se había llegado a su nuera. ¿Quién vive? Sí. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios y se lo vieron. Pero sí que hay que tener cuidado. Tenga bastante cuidado. Ahí nomás ya no... Ya no seguimos. Esa es una lección que podremos nosotros avanzar. Lé ese capítulo. Léalo bien y medítelo. Léa la Biblia. Léa la Biblia. Ahora, Señor. Algunos no ven la Biblia. Por eso ellos no nos enseñan nada. Yo te enseñan cuando usted se preocupa. En vez de... Paso al lado de la Biblia y digo... O sea, acaso voy a darle una ojida. A ver, háblame, Señor. Abro la Biblia. Y me hablo. ¿Ya? Otra vez paso al lado de la Biblia. Háblame, Señor. A veces dicen... No. A veces digo yo... No, no tengo tiempo. Ya me voy. Pero voy a dar tu pensamiento. Abre la Biblia. Y la abro. Y leo. ¿Quién vive? Que eso le gusta al Señor. El Señor hace sentir. Si no, que uno no se da cuenta. El Señor te hace sentir. Así como hizo sentir ayer. Habla con esas mujeres. Que no tienen carne. Nada. Y un momento, otra vez. Pensamiento acá. Habla con esas mujeres. Así a veces... Yo paso al lado de la Biblia. Y escucha ese mismo pensamiento. Abre. La Biblia. Y yo la abro. Señor, ¿qué me quiere decir? La abro. Y me voy pensando. Lo que me dicen sus palabras. Otra vez, otra vez. Dos veces al día. Dos veces al día. Aparte, lo que yo la leo también. Pues no hay que ser solamente cuando Dios me dice. No. Aparte que yo leo la Biblia. Pero a veces yo paso al lado de la Biblia. Yo ahí donde habito y tengo mi Biblia en la mesita. Gloria al Señor. Y ahora estoy haciendo... Pero siento abrir la Biblia. Porque Dios me hace sentir. Así como ayer. Habla con eso. Y no hable por gusto. No fui a hablar porque era loco. Dios me estaba diciendo porque yo sabía que allá había una que no era miembra. Pero para eso uno tiene que saber el sentir. Tres veces me dijo. La primera vez, nada. La primera vez son mis pensamientos. La segunda vez, igualito. No, estoy acá pues atendiendo la cena. ¿A qué voy a ir? La tercera vez. Todos los días cuando estaban repartiendo la cena. Yo estaba ahí solito. Y me acerqué ahí. La tercera vez, ya me acerqué. Y ahí estaba la persona que Dios sabía que no era miembra. Y quería evitar que participe de la copa. El pan si lo comió. Pero la copa no. ¿Y a su nombre? Dios venía a caer hermano. Que hermano, vamos a poner de pie. Gloria al Señor. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te busqué. Pero mi Jesús, su mano me extendió. Pero mi Jesús, su mano me extendió. Amén. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría. Salvan estas almas, Señor. Gloria a Dios, salvan estas almas, mi Dios. Enseñanos a ser verdaderos cristianos, Señor. Señor, a soportar las pruebas, a soportar las luchas contra el enemigo. Pelea la buena batalla con nosotros, mi Dios. Pelea la buena batalla con nosotros. Aleluya, darnos un buen soldado cristiano, mi Dios. En el nombre de Jesús. Hales a entender a los hermanos, hermanas, que somos soldados tuyos, Señor. Los hermanos no saben, Señor, que somos soldados tuyos. Aleluya. ¿Y para qué? Para pelear la buena batalla. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Paxo humano. Voy a hacer una oración para reconciliación. Y para los que quieren convertirse al Señor Jesucristo, por primera vez también voy a orar. Los que nos escuchan por la radio, también vamos a orar. Estamos saliendo a través del programa La Voz de Salvación de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria, Señor. Y aprovecho para este miércoles, en todas las iglesias de Pentecostal La Cosecha tendremos campaña especial en ayuno. Guerra contra las brujerías, hechicerías, macumberías y enfermedades incurables. Amén. En Chiyama ya se inauguró un local grande. Ha hecho un local grande. Por eso que el gasto también fue grande. Y lo iban a hacer mejor todavía. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hazme un local máximo 30.000 solas. ¿Ya? Gloria, Señor. Y si lo dice, pero también salió regular. Está bonito el local. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. El local se hace de acuerdo al lugar, todo eso, y de acuerdo a la cantidad de gente que hay por ahí. Por ahí no hay mucha gente. Pero ya se dice local. Y este miércoles también va a haber campaña allí en Chiyama. Gloria, Señor. Aleluya. Y también vamos a tener campaña. ¿Sabe a dónde? A ver, ¿alguien tuvo un sueño de una campaña? Aleluya. Gloria al Señor. Nadie. Nadie. ¿A dónde? ¿A? 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 ¿La finca? ¿La finca? ¿Ah? ¿La finca? ¿La finca? ¿La finca? ¿La finca? ¿La finca? Aleluya. Esto, lo decía, se campaña allí. No, en el Coliseo vamos a hacer campaña el 10 de septiembre. En el Coliseo Cerrado de Chiclayo. ¿Conocen o no? ¿Conocen o no? ¿Ya? ¿Y cuándo estuvieron en la última campaña que tuvimos ahí? ¿Fue de bendición o no? Sí. Se llenó a las 7 de la mañana llenecito el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Vamos a hacer el día domingo, ¿ya? Así que vaya orando para esa campaña. Ya vamos a usar folletos, vamos a hacer, ¿qué cosa vamos a hacer más? Ya estamos haciendo también el estrado ahí para, para también contratar. Los equipos son contratados para que haya sonido. ¿Ya suena, hombre? Entonces le comunico eso y a todos los oyentes que nos escuchan, vaya anotando esa fecha y usted no falle y llegue antes de las 8. Porque yo creo que nuevamente Dios va a traer muchas salmas, ¿ya? Esa campaña, la última, a las 7 y media. Pastor, ya no entra gente. Le dije a los hermanos, ya no anuncien que va a haber campaña ya porque ya se llenó. Ya, y si va a seguir viniendo gente, va a decir, ¿para qué me invitan si ya se llenó? Entonces ya evité, ¿pa? Digan que ya no vengan porque ya se llenó. Y así hablaron los hermanos, si no, si, la gente sigue llegando. Y se paró la gente, pero el Coliseo estaba súper, súper colmado. ¿Ya su nombre? Esperamos que esta vez también, ¿ya? El 10 de septiembre, campaña a partir de las 7 de la mañana en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, entre Balta, Juanfani, Amazonas y 7 de enero, que está ahí, está. Frente al mercado modelo, ahí está el Coliseo Cerrado de Chiclayo. La entrada completamente gratis. Los milagros completamente gratis. Amén. El que quiere ofrendar 10 mar, es cosa suya. No es obligatorio, sino voluntario. ¿Ya su nombre? ¡Voluntario! Ya, entonces va a haber campaña, ¿ya? Van ahora por esa campaña, el que siente ayunar por ese, también hágalo, ¿ven? Aquí hay uno que ha fallado porque se metió a ayunar 20 días secos, sin comer. Llegó a, ¿cuántos días llegó? A 16 llegó. Después tiró la esponja, pues, porque hace, y no consulta al pastor. El diablo luchó. Se enfermó de los tómagos y que no sé qué. Ya, pues, ahí que comience a tomar un poco de líquido caliente, ya. Ya. Y yo pensé que estaba 20 días para ayunar, pues, algo especial, cosa grande. Para que Dios me levante y me mande a preicar y me ungo al Espíritu Santo. Ahí Dios podía ayudarte. ¿Sabe qué? ¿Para qué ayunó? Para la salvación de su alma. Aleluya. ¿Quién vive? No seas como el burro, como el caballo. La salvación la tienes en el momento en que aceptas a Jesucristo. Entonces, ¿ya para qué voy a ayunar 20 días secos si ya Dios me perdonó, ya me salvó? Ahí se comienza a ayunar para otros propósitos, para que Dios me utilice, para ser un colaborador y hacerlo bien, para que yo me levante como diácono. Y por último, si es posible que Dios me levante como pastor. El pastor lo llama el mismo Dios. Acá queremos pastores. Eso lo llama Dios. Y cuando lo llama Dios, cuando sabe que está preparado. Yo lo puedo llamar como diácono, me puedo equivocar, lo puedo llamar como colaborador, me puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Y a su nombre, pastor es otra cosa. Pastor ya puede hacer cena, puede realizar matrimonios, puede realizar bautismos, hacer unciones. Eso lo hace el pastor, el ministro. Y a su nombre, entonces eso lo pone el pastor, Dios lo pone, pues Dios lo revela. Ya, a mí me gustaría que acá siquiera haya unos 50 pastores, pero los busco, los busco, no los encuentro. Y a su nombre. Aleluya. 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 De Ferreñafe en vez de salir para pastores, salen para ahí, se paraba. Aleluya. El diácono que estaba allí. Parecía buen diácono, oigan. Predicaba, qué maravilla. Exhortaba, pero qué maravilla. Pero pura panca. Usted se va a una chacra, un choclo, qué lindo choclo, aleluya. Y usted lo abona, y lo riega, y lo cuida. Y ve que ningún pájaro se pasa por ahí porque no se lo coma. Aleluya. Pero cuando usted va a abrir el choclo, no hay choclo, sino una tusa nada más, sin maíz. ¿Qué hace usted? ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Quién vive? Así son los diálogos que han ido a Ferreñafe. A ver, vamos a ver con este otro, el último. Vamos a ver con el último que manda. A ver si persevera hasta el fin. Si pelea la buena batalla y gobierna la iglesia, Dios lo va a levantar. Y hasta lo puede levantar como pastor. Ahí está el camino. Ya. Adora al Señor. Yo que estoy llorando para que levante pastores. Necesito pastores para que no estén yendo para acá, para allá, para arriba, para abajo. No. Cada lugar debe de haber un pastor. Jaén debe de haber un pastor. En Jaén tuvo el día con los sueños que él era pastor, que yo lo ungía. Pero lo tuvo él. No. Cuando Dios quiere ungir a alguien, no lo tiene la misma persona. Sino Dios le da revelación a otra persona. O a dos o a tres. Aleluya. ¿Quién vive? Así que no diga yo. Voy a contarle un sueño que Juliano de Talmín. Yo que es pastor. Nada. Yo voy a orar. Si Dios confirma o no confirma. No confirma. Es porque no era el Señor. Pero ya su nombre. El de Jaén tenía sueños. Si hace bien la obra. Si hace. Como de un pastor. Se preocupa. Va para allá. Va para acá. Va para arriba. Para abajo. Con la gestión de él es que se hizo Guarmaca. Guarmaca es con la gestión de este hermano. Él dijo que ha tenido sueños para ser pastor. Pero a mí no me reveló el Señor nada. Ni otra persona. Tiene que ser a otras personas. ¿Quién vive? No a la misma persona. Aleluya. Cuando yo fui pastor. A mí no me reveló nada. Y por último. Ni diácono siquiera pensaba ser. Sino que el pastor nos llevó como diácono. Y ahí resulta que el Espíritu Santo reveló al misionero en Brasil. Para que todos los que íbamos de Lima. Como diáconos. Nos unja como pastor. Y eso no vino a un hombre. Vino del Espíritu Santo. Y el pastor que nos llevaba para que seamos diáconos. Le exhortaron. Porque dijo. No pastores. Se han equivocado. Ellos vienen para diáconos. Pastores. Uno. Había llevado uno para pastor. Ya. Pero para los demás eran diáconos todos. No le dijeron. ¿Sabe qué pastor Antonio? Esto no es de hombre. Esto viene de arriba. El Espíritu Santo reveló al misionero para que sean ungidos todos los que vienen como diácono de Lima. Para ser pastores. ¿Ya es su nombre? Y los ungimos como pastores. Y si usted no ora por estos ocho pastores, usted es el que va a dar cuenta a Dios. El pastor fue y se sentó por ahí por un lado. Todo desanimado. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso se cayó. Por eso se cayó. Por eso la iglesia pendecostal de Dios Amor se cayó porque había esas cosas. No había amor. No había fe en Dios. No había negación a sí misma. Ahora, Señor, el pastor quería que uno de sus favoritos sea pastor y no tenga otro pastor. Y Dios dijo, los ocho que han venido del Perú, Dios ha dicho que van a ser pastores. Los ocho. ¿Ya es su nombre? Ojalá me mandara acá ocho para que sean pastores. De acá o de allá. Y a ver, hermanos, hay. Hay. Yo quisiera ungirlos como pastores. Y yo, pero yo no soy Dios. La Biblia dice que Dios es el que levanta ministros. Y son cinco ministerios. ¿Ya es su nombre? Señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconciliarnos, ¿ya? Trata su mano. Diga conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno y todopoderoso. Te damos gracias. En esta hora te suplicamos misericordia. Señor, ten misericordia. Límpiame de mis pecados. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios. Que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón. Que Dios pare el levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pichu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén.